Ángel Lisboa es periodista de profesión y recorre el país para incentivar a los chilenos a promover la paz en el mundo y la restauración de la madre tierra, según señala. Esta caravana, como lo dice su nombre, Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra, tiene que ver con eso, con decirle a la gente que tenemos que volver a las antiguas tradiciones de paz, a reunirnos, a abrazarnos, a mirarnos más a los ojos, a ser más solidarios entre nosotros. Y también eso en una profunda armonía con la naturaleza, porque estamos en un momento planetario complicado, muy complicado, hay un tema con la sequedad de la tierra, hay un tema con las sequías, con la falta de agua, tenemos que proteger el agua, en el sur tenemos el 80% del agua dulce del planeta, y también ahí hay un llamado a las autoridades a generar leyes que de verdad protejan la naturaleza. La Caravana por la Paz y la Restauración de la Madre Tierra, que estuvo en Osorno, difunde llamados a evitar dañar la naturaleza, como ya se observa en nuestro país con graves incendios forestales, dice. Ahora estamos viviendo una situación de incendios bien compleja y que se ha complicado aún más por la situación de la gran cantidad de pinos y eucaliptos que están secando, erosionando el suelo, secando las napas subterráneas y el fuego también viaja por las raíces, y como el suelo está seco, no tiene humedad, obviamente que estamos enfrentados a un juego que es imparable. Entonces vamos viajando, diciéndole a la gente que hay que tomar conciencia, que estamos en un momento planetario y también potenciando el trabajo de muchas personas que en las diferentes regiones están desarrollando actividades que apuntan al trabajo espiritual, físico, mental, corporal en relación con la naturaleza. La caravana que lidera Lisboa la integran profesionales y ecologistas chilenos y extranjeros que se han sumado a esta iniciativa. Andamos con diferentes personas que tienen conocimientos en permacultura, en agricultura sustentable, andamos con terapeutas, con reikistas, masajistas, andamos con una profesora de yoga, una maestra que viene llegando de la India, también andamos desarrollando kirtan, que son cantos devocionales de la India que están a cargo de Sanguita, una chilena que vive en la India y que lleva 25, 30 años en la India y que vamos desarrollando estos cantos y permitiéndole a la gente entrar en un estado de tranquilidad para bajar un poco la ansiedad y el estrés que hoy día se vive. También estamos desarrollando una ceremonia que se llama Fuegos Oma, que se realizan en ciertos horarios, que también tienen una fuerza energética muy importante y desarrollando muchas actividades que apuntan a eso, al desarrollo espiritual y físico y mental de las personas en los diferentes lugares donde llegamos. Pero para Ángel y Boa, su alegría por seguir viviendo obedece a la buena voluntad de la familia del pequeño niño sornino, que en paz descanse, León Smith, que le donó uno de sus riñones, lo que agradece de por vida. El 25 de abril del año pasado, el día de mi cumpleaños, me llaman por teléfono y me dicen que había un riñón para mí, un riñón que pertenecía al pequeño León Smith, que muchos conocen, que tuvo una batalla muy fuerte, bueno, yo recibí el riñón de él y a partir de eso me generó una gran energía, un gran potencial en mi vida, que me está permitiendo poder tener más tiempo para poder desarrollar puras actividades que apunten al desarrollo espiritual de la gente y a todas estas actividades que llaman, digamos, tanto al cuidado de la persona en armonía con la naturaleza. Hoy el periodista Ángel Lisboa puede hacer su vida normal y como agradecimiento a ello recorre el país divulgando la donación de órganos y hace un llamado a los chilenos a fomentar la paz, por sobre todas las cosas, y la restauración de la madre tierra.